Paso hacia adelante. Perfecto. Ahora, hay algo que jamás van a poder hacer las máquinas, que es socializar. Entonces, ahora, como una máquina no puede socializar como lo hace un ser humano, esa parte jamás será reemplazada por una máquina. Y ahí es que intervenimos nosotros. Esta industria que nosotros manejamos y esta oportunidad que tenemos con ForLive y con este equipo, es que permitimos socializar con otras personas, haciendo una interacción y un crecimiento, tanto en el área personal, como en el área financiera, como en el área social. Entonces, como una máquina jamás va a poder hacer estas cosas, va a ser muy importante que nos planteemos las siguientes preguntas. ¿Sus finanzas familiares están seguras, sí o no? Perdón, ¿las finanzas qué? Perdón, ¿familiares? Familiares, ajá. Si las finanzas son familiares o no entiendo, no entendí. Ok, por ejemplo, si tienes esposa y hijos, si tú quedas enfermo, paralizado, ¿tus hijos tienen para comer los siguientes años? Pues si tú tuvieras hijos, sí. Sí, sí tienen para comer de lo que tú has generado hasta el día de hoy. Pues si tuvieras hijos, o sí, digamos, si en el caso de que yo falleciera o algo así, mi esposa, sí. Sí, ellos tienen suficientes. Entonces, ¿tú sientes que los recursos que tienen en casa están seguros? No, no son los recursos, no es suficiente, ¿no? Porque todavía no tengo lo suficiente. Ok, entonces. Pero cubrir las necesidades básicas, por ejemplo, porque como seres humanos, ahí está la pirámide de necesidades. Entonces, hay unas necesidades básicas que en este momento, con el ingreso que tengo, se cubren, se cubren las necesidades básicas. Pero ya las otras necesidades, que es lo que, es que yo creo que es la mayoría por las cuales muchas personas deseamos no tener en exceso, tener lo necesario, porque yo creo que el que uno tiene es cuando uno menos necesita, ¿no? Cuando uno sabe que uno puede, si se antoje, que si le dio para organizar una vaca, o para Toronto, o para cualquier otro lugar, uno lo puede hacer, ¿no? Y uno sabe que tiene que las finanzas no van a, no van a entrar a, no va a haber ese déficit. Entonces, ahí en esa parte. Cuando tus pensamientos se pueden ejecutar sin límite de dinero, ok, estás bien, pero si tus sueños o anhelos o necesidades se limitan al dinero, entonces ahí hay un problema. Entonces, a eso nos referimos aquí con si sus finanzas familiares son seguras. Así como menciona aquí, ¿cómo usted sabe vencer económicamente en los próximos 5 a 10 años? O sea, ¿tienes un plan de aquí a 5 a 10 años cómo vas a estar financieramente? Pues esa es una meta a mediano plazo que uno tiene como objetivo, ¿no? Estar en unos 5, digamos, 5 años. No tener preocupación por si deseo hacer un viaje o por algo que necesito. Entonces, económicamente no tener que tener esa limitación. Ok, entonces, eso significa que si te gustaría a ti de 5 a 10 años poder tener un presupuesto para viajar fuera del país, ¿correcto? Pues no solamente para viajar, sino que uno a veces pone el ejemplo, el ejemplo más fácil que sale es el de viajar, ¿no? Fíjate, también estudiar, adquirir algún otro bien. Perfecto, entonces mira, algo interesante cuando uno empieza en este tipo de oportunidades es que es muy bueno enlistar lo que quieres lograr. Y aquí si puedes darle un poquito de piola, quiero lograr esto, 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 esto. Y después, claro, hay que priorizarlos, ¿no? Esto lo puedo alcanzar en 3 meses, esto lo puedo alcanzar en 6 meses, esto tal vez lo alcance en un año, esto tal vez lo alcance en 5 años. Pero aquí tienes un camino que te puede llevar a esa meta y nadie te dice, no, hasta aquí no más puedes ganar, como normalmente lo hace un salario. O como también lo hace un negocio propio cuando depende totalmente de una sola persona. Claro. Esta pregunta me encanta. ¿Sabe usted que el 80% de la mano de obra humana será sustituida por la robótica? Pues yo sí, porque uno, incluso ya hay en algunas fábricas, en algunas naciones, ya todo es robotizado, ¿no? Exacto, exacto. Entonces en algún momento en nuestros países... Incluso el ejemplo más básico es, anteriormente existían, hoy las litografías están, tipografías y litografías, prácticamente están en el proceso de extinción, porque anteriormente uno mandaba a timbrar las tarjetas que uno le dice, ¿no? Uno mandaba a una tipografía y allá lo hacía una persona o dos, tres personas. Ahora ese mismo trabajo uno lo hace una sola persona y lo hacía una... Eran dos personas que lo hacían y ahora ya es un empleo menos. Entonces mire que esa realidad nos choca todititos. Tercero, o perdón, cuarto. ¿Está usted preparado para enfrentar el futuro? No. Si el futuro... Ahí es donde dicen las personas que el futuro es incierto, ¿no? Uno debe enfrentar, creo yo, que el día a día para sí y... Es verdad que uno debe enfrentar el día a día, pero cuando uno arma equipos, uno puede solidificar un futuro. De hecho hay un proverbio chino que me encanta. Si tú quieres riqueza para cinco años, siembra arroz. Si quieres para diez años, siembra árboles. Pero si quieres una riqueza para toda la vida, siembra en las personas. Entonces, nadie puede decir exactamente dónde vas a terminar después de cinco o diez años. Pero sí puedes formar un camino financiero a través de esta oportunidad para que puedas lograr lo que te estás trazando en cinco o menos de diez años. Entonces, hacia eso vamos. Y vamos para eso visualizar un poquito lo del ejemplo de esto, ¿no? ¿Cómo es el modelo de distribución de hace unos veinte años y cuál es el modelo de distribución actual? El modelo de distribución de hace veinte años que ha creado las más grandes fortunas en todo el mundo ha sido el treinta y seis por ciento a la fábrica, el veinte por ciento a los mayoristas, el doce por ciento al almacén, el veinte por ciento a las tiendas y el doce por ciento a la promoción. ¿Y cuánto paga el consumidor? El cien por ciento. ¿Y cuánto de beneficio tiene el consumidor? Pues de vez en cuando una que otra promoción que es del doce por ciento. Sin embargo, mira cuál es el nuevo esquema de comercialización o de vinculación hacia los productos del siglo actual, del siglo XXI. Es que se genera una fábrica, tú eres el consumidor, te gusta el producto, lo comentas con otras personas y tienes un beneficio por hacer eso. ¿Cuál te gusta más, la opción uno o la opción dos? Pues la cien dos es la mejor, ¿no? Es la más inteligente, por supuesto, porque tú tienes el treinta y seis por ciento que cuesta la fábrica y el sesenta y cuatro por ciento que te lo puedes llevar tú o compartirla con tus amigos. Por lo tanto, tienes un beneficio al consumidor, que no lo obtiene en la otra forma de comercialización. Hacia eso es esta oportunidad, que puedan ustedes visualizar productos, que tengan ustedes una retribución económica por compartir. No sé si tú has probado alguna vez los productos de For Life. Sí, señora. Sí, has probado. ¿Qué has probado? Cuéntame. En ese momento, Trifactor. Trifactor, ¿y cómo te ha ido? Bien, sí, señora. Ok, te has sentido más cansado, con más energía, te has sentido más enfermo, más sano, no sé, me gustaría que especifiques un poquito más. Te has sentido más sano. Excelente, excelente. Entonces, mira, en breve estrago yo recomiendo. La cuestión de... Mira que hay dos tipos de ingresos. Número uno, ingreso lineal, y número dos, ingreso residual. La plataforma que nosotros tenemos es ingreso residual, pero tienes que conocer cómo es el ingreso lineal para que lo puedas comparar. El ingreso lineal es aquel que trabajas de 30 a 40 años, de 8 a 12 horas al día. Y dependes de otra persona, ya sea tu jefe, o en este caso, sí. Tú tienes tu propio negocio, tus clientes a veces gobiernan tu vida. Entonces, cuando suceden estas cosas, no tienes tu libertad, sino estás atado. Y otra, tienes que esperar de 30 a 40 años para jubilarte. No sé, en tu país, ¿a qué edad se jubila? Conmigo, acá en Colombia, uno se... Es a las mil semanas, o a los 56 años las mujeres y a 62 los hombres. Entonces, imagínate... Y yo sé que son 22 años. Son mucho tiempo de trabajo. Exacto. Y dime tú, ¿qué tanto puedes disfrutar la vida ya a esa edad? No, muy poco. Y aún así tú tienes que dedicarle de lunes a viernes, a veces sábado y domingo, y qué tiempo te queda para tus hijos, para tu familia, para las cosas que anhelas y que te llenan como personas. Entonces, por eso, ese sistema de ingreso lineal actualmente está poco a poco muriendo. Y por eso viene la opción del ingreso residual. El ingreso residual significa crear equipos de trabajo. Para crear equipos de trabajo puedes comenzarlos en dos a cinco años y atender tus equipos de trabajo. Y de hecho, necesitas una o dos horas al día para prepararte y una o dos horas al día para entrenar a estas personas. ¿Y cuál es la ventaja? Cuando tú tienes equipos de trabajo, cada uno es independiente, porque cada uno no lucha para el sueño de otros, sino para su propio sueño. Sí, señora, así es. ¿Cuánto? Siete de la noche, dos minutos. Iván Duque, ¿qué hace que no? Ok, muy bien. Preguntas que tengan hasta ahorita, Alejandro, Claudia, Johanna o Cristian. A Johanna la tengo en speaker, creo que tiene una pregunta. Ella te va a preguntar a mi. No, no, no. Ok, perfecto. No, no, no. Ok, porque la tengo en mi teléfono porque no me funcionó el audio, pero te está oyendo y te necesita hablar en realidad. Ok, Ale, ¿tienes alguna pregunta? ¿Preguntas? No, no, estoy bien, Ale. Ok. Claudia, ¿tienes alguna pregunta? Cristian, ¿tienes alguna pregunta? Una pregunta, pero una anotación positiva. No, Sara. Como estamos en este momento entrenando para hacer esta presentación, me encantó porque nunca había plantado que siempre trato de contarle a la gente la diferencia entre ingreso lineal e ingreso residual, pero me encantó que planteaste la pregunta. ¿Qué tanto puedes tú disfrutar de tu vida a esta edad? No es solamente, muchas veces yo lo que hago es contarle, contarle a la gente lo que es. O sea, yo estoy como acostumbrada muchas veces a hablar como un robot. Pero a mí me encanta esto que tú haces, eso es lo que quiero que continúes entrenándonos, que es esto, esto no lo habla, que es plantearle a esa persona esa necesidad. Esa neuro, como lo llamaste tú y una amiga mía también me lo explicó, esa neurolingüística que utiliza mucho la comunidad latina, que no lo hace tanto la comunidad ángel, que es plantearle un poquito como de miedo a la persona que está escuchando la presentación, porque nosotros nos movemos por ese miedo, porque eso es lo que nos hace actuar y saltar. Bueno, lo que realmente yo planteo es conciencia, y una buena conciencia produce un cambio. Recuerden ustedes lo que vimos en la lección anterior de zona de confort, zona de aprendizaje y zona de cambio. Entonces cuando tú intervienes, de hecho, cuando tú transitas por la zona de aprendizaje, es inconfundible la zona de miedo, eso es necesario, imprescindible y fundamental, pero uno cuando lo supera expande su zona de confort, y expande sus posibilidades, y expande su entorno. Muchas gracias Claudia, excelente observación. Ok, vamos a presentarte un poquito qué es la empresa que nosotros tenemos, y quiénes están al frente. Los dos señores de la izquierda, es David y Bianca Lizumbi, los fundadores de la empresa. Ellos tenían sesenta y pico de años cuando decidieron arriesgarlo todo, invertir su jubilación, sacar un préstamo para su casa, invertir en una fábrica. ¿Por qué? Ellos tenían una tecnología especial, que era activar el sistema inmunológico para que pueda ayudar al cuerpo a fortalecerse y a mejorar su salud. Ellos visualizaron que a través de esta tecnología podían llegar a muchas personas en todo el mundo. Gracias a Dios en gran parte, y gracias a esa visión, actualmente se ha creado esta oportunidad, que ha ayudado a personas con cáncer, ha ayudado a personas con SIDA, ha ayudado a personas a que mejoren su calidad de vida, que tengan más energía, que puedan transformarse, ha ayudado muchísimo. Pero adicionalmente ha creado una magnífica oportunidad o plataforma de negocio que le permite a las personas generar los ingresos que necesiten para su casa, para su vida. Ahora, ¿quién es el presidente de la empresa? Se llama Danny Lee. Danny Lee ha comenzado desde abajo, comenzó en el call center, pero poco a poco fue subiendo. Tanto es así que ahorita tiene más de 20 años de experiencia en la empresa, y adicionalmente tiene una visión muy amplia de negocios. De hecho, actualmente en octubre, y esta es una buena noticia, ha desarrollado un plan para tener un salario fijo dentro de For Life. Entonces, imagínate tú qué bueno, porque no solamente tienes las comisiones residuales, sino generarás comisiones de salario fijo a través de tu organización. Entonces, eso es una muy buena noticia, y cosas especiales que se están transitando dentro de For Life. ¿Y si te vas con el Sorrento? Así es, chicos. Entonces, excelente. Preguntas que tengan acá, ¿qué productos nomás tenemos disponibles? Dentro de los productos que tenemos disponibles, tenemos productos para subir al sistema inmunológico, productos para mejorar la energía, productos para sacar más músculo, para ese que está muy flaquito, para ese que está muy gordito. Tenemos para darle potencia, para poder salvar matrimonios. Tenemos para... Ok, tenemos también disponibles a los que están tapados, o constipados, o que no fluye lo que tiene que fluir. Ok, tenemos excelentes elementos para destapar cañerías. Tenemos otros para poder... Para poder mejorar el estado de ánimo. Y tenemos uno que es especialísimo, que son en esencias para poder amansar a cualquier bestia salvaje. Ok, ¿por qué le digo de esa manera? Porque te relajan tanto, te permiten estar relajado, y no te enojes, no lleves ira, y no lleves enojo, ni ninguna energía negativa. Entonces, por eso me parece fantástico. Entonces, cuando yo me encuentro con personas así extrañas, que están furiosas, y todo eso, y le digo, permíteme un ratito, préstame tu mano. Le pongo dos gotitas, le aplico un botón, le digo, respírate esto, me dices marihuana, no es algo mejor que eso, y te pone a volar. ¿Qué digo? Es algo fantástico que te ayuda a mejorar tu salud y tu estado de ánimo. Entonces, ¿tienen preguntas? ¿Alguna pregunta con respecto a los productos? No. ¿No? ¿Ninguna? Ok. ¿Cuál de esos quieren? ¿Alguno quiere salvar el matrimonio, por por si acaso? Ok, por interno me lo pueden preguntar. Listo. Entonces, ¿tienen aquí paquetes de 30 días? Pueden comprar los paquetes. Tienen inclusive para los niños, pasta dental, tienen shampoo para los que están quedando calvos, o ya dicen, sabes que la mitad se va por la bañera y la mitad se me queda en la cabeza. Ok. Es muy bueno, te aseguro. ¿Qué pasó? A mí hace unos seis meses, literalmente me quemaron todo el pelo, me pusieron un químico súper, súper esto, y todo el mundo dice, córta, te lo digo, no, espérate, yo tengo algo buenazo para eso, que comencé a utilizar el shampoo, y no sé cómo, pero me lo revivió al pelo de lo que estaba ya muriendo. Entonces, literalmente, te salva la vida. Con respecto a esto. Ah, mira, personas con súper ojeras, pueden utilizar el de ojos, si se quitan esas ojeras, personas que tengan el, el pómulo caído, la papadísima, ok, pueden utilizar las cremas, y les va de maravilla. Así que, ¿qué te puedo decir? Tenemos productos para todo lo que la gente quiere. Ahora, como tenemos tan buenos productos, para muchas necesidades que existen en nuestro entorno, entonces la empresa te dice, ¿sabes qué? Yo voy a compartir contigo un beneficio. El primer beneficio que voy a compartir contigo, es de que, si tú compras productos por paquetes, yo te voy a devolver el 25% de tu compra. ¿Quién le parece buena o mala idea que te devuelvan dinero de tu compra? Buenísimo. Súper bueno. Buenísimo, ¿verdad? Eso es definitivo. Y a ti, Cristian, ¿te parece buena idea que te devuelvan dinero de tu compra? Ya, Cristian, creo que se quedó dormido hoy. No, Cristian puso bajo el sticker, puso cerro el sticker. Seguro para que no hayan... Oh, ya. Ok, ok, ok. Bueno, aquí acaba de ser muy importante que por favor... Ahora estoy escuchando. Ok, perfecto. Entonces, ¿te parece buena o mala idea que te devuelvan dinero de tu compra? Pues buena idea, es muy buena oportunidad. Exacto. Mira, entonces así que tú, por ejemplo, compras mil puntos, 100 se dan para activación, pero de los 900 te devuelven el 25%. Eso significa que tú tienes en tu bolsillo 225 dólares. Entonces, eso tú no lo consigues en ningún submercado, en ninguna farmacia, lo consigues solo con nosotros. Tan buenos, y que adicionalmente te permiten a ti tener un retorno económico. Adicionalmente tú tienes aquí otra opción, tú vas a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero comprar tu producto, yo quiero tomármelo y nada más. Ok, perfecto, puedes hacerlo. Tú puedes simplemente recomendar a las personas que cada uno saque su código y cada uno haga su compra, pero aún así la empresa te dice, ¿sabes qué? Yo también te voy a pagar por eso. Yo te voy a pagar si tú recomiendas a alguien, ellos compran con descuento, ellos obtienen sus reembolsos, pero yo te voy a pagar a ti por el inicio de esas personas el 25%. Entonces, te pongo un ejemplo, si ellos compran 100 puntos, tú recibes 25 dólares. Pero si ellos compran 200 puntos, tú recibes 50 dólares. Pero si ellos compran 400 puntos, entonces tú recibes 200 dólares. ¿Te parece buena idea o no? Sí, es buena idea. Exacto, es muy buena idea. Entonces, este es el bono rápido. Entonces, tú puedes recibir por comprar paquetes o puedes recibir tú por inscribir a personas que compren sus paquetes. Entonces, ahí está el ejemplo, lo que son con dos personas, con cuatro personas, con seis personas, con ocho personas, tú le pones el número a tu cheque. Entonces, si tú necesitas pagar 400 dólares mensuales de deuda, entonces ya sabes qué es lo que tienes que hacer para generar ese dinero. Ok. Con el equipo estamos a nivel internacional, ahí tú ves banderas de Ecuador, Venezuela, Brasil, Puerto Rico, Canadá, Singapur, Malasia, India, Europa, Italia, no sé, muchísimos. Ok. Nosotros tenemos ahorita una oportunidad para poder trabajar en más de 60 países, tiene más de 16 oficinas en todo el mundo, están en los cinco continentes a nivel internacional, entonces tienes mucha, mucha capacidad de expansión, y ahorita con el internet todo el mundo se puede movilizar. Entonces, así que gracias a esta oportunidad, yo conocí a Claudia, he conocido a Alejandra, estoy conociendo a Johanna, y he tenido el placer de conocer a Cristian también. Y aquí tenemos varios países con la misma oportunidad. Ahora, vamos a decir, ok, tú hablabas del tema de ingresos residuales a través de generar equipos. Vamos a mostrar un poquito el panorama de cómo se generan ingresos teniendo equipos. Para generar ingresos teniendo equipos, lo primero es armar tu propio equipo. Vamos a hacer un ejemplo con un equipo de seis personas. Con un equipo de seis personas, tú puedes obtener 30 dólares mensuales, porque tú recibes el 2% de ellos. En el caso de que cada uno compre un paquete de 250 puntos. Pero mira qué hermoso se vuelve este ingreso cuando su equipo genera su siguiente equipo. Cuando un equipo genera otro equipo, es decir, tus seis hijos se convierten en 36 nietos, sucede lo siguiente, la empresa está dispuesta a pagarte el 25% de tus nietos, es decir, los hijos de tus hijos. Y en dinero, en efectivo, esas 36 personas que cada uno compre un paquete de 250 puntos, se transformaría en 1.170 dólares. ¿A cuántos de los asistentes de esta noche, en esta conferencia, le parece buena idea tener 1.000 dólares mensuales por el equipo de trabajo? Creo que a ninguno, porque escuché un silencio increíble. Mira, mira, mira. No, a todos. Ah, no, no, a todos. No hablas por ti, no hablas por el del vecino. A mí. A mí. A mí me parece fantástico. Genial. Genial, perfecto. Pero hay que trabajar. Seis personas es mi equipo, y después ayudarlos, que cada uno tenga su equipo, para poder generar ese ingreso residual. Y como te dije, aquí te dan la opción de que tú le pongas el número a tu cheque. Claro, hay que trabajarlo. Hay que educarse, hay que planificarlo. Esto tampoco no es de un pestañeo. Es más sencillo que un trabajo de 40 años, obviamente, donde tienes que sacrificar a tus hijos y tienes que sacrificar tus sueños, pero también involucra dedicación, constancia, persistencia, empeño. Todo eso va a ser necesario como toda empresa, como toda persona que quiera desarrollarse en los negocios. Eso es obvio. Pero mira cuál es el resultado. Si tus 36 nietos, en este caso, el equipo de tu equipo, formas cada uno su propio equipo, se convierte en la siguiente opción de ingresos. 36 personas, por 6 cada una, se vuelven 216 personas. La empresa está dispuesta a pagarte el 5% y el 12%, que en dinero en efectivo, si cada uno compra su paquete de 250 puntos, se convierte en 4,968 dólares de ingresos. ¿A quién de la sala le gusta esa cantidad de ingresos? A mí. Ok. ¿Sí ves por qué te digo de que esta es una excelente oportunidad? Tú ayudas a otra persona, se sienten mejor, se sienten con más energía, aprenden desarrollo personal, comienzan a visualizar y tienen mejores ingresos y ayudan a otras personas. Por eso me gusta tanto realizar este trabajo. Por eso me parece ideal poder servir en esta campaña de poder concientizar a las personas de que hay oportunidades. Mientras todo el mundo te dice no hay empleo, no te puedo contratar, ya estás muy viejo, o estudia 20 años más, yo te digo, ¿sabes qué? No importa dónde estés, no importa dónde vengas, estamos en un equipo y estamos dispuestos a darte la mano para que creas. Mira que aquí hay niveles. ¿Por qué te digo que aquí hay niveles? Porque cada nivel tiene su propia recompensa. Cuando tú logras ser un buen líder y ese buen líder sea inspirador, ejemplo, impulsador, constante, todas estas características fantásticas del líder, tú logras que tus equipos se reproduzcan. Si tú logras conseguir tus equipos reproduciéndose, tú puedes obtener excelentes ingresos para ti y tu familia. Tanto es así que tus 200 personas multiplicadas por 6 se volverían en más de mil personas. Esas mil personas, si cada una compra su paquete de 250 puntos, en tus comisiones la empresa está dispuesta a darte el 12% de ellas y el 3% del excedente de su compra. Eso significa que tú podrías tener en tu cuenta bancaria 21.000 dólares en efectivo. No sé qué vayas a hacer con ese dinero, no sé si tal vez te quieras comprar una casa, o te quieras comprar un carro, o quieras alimentar a los niños que pasan hambre. Pero ese dinero en tus manos usado sabiamente, ¿crees que vale la pena? Sí, sí, sí. ¿Sí? Claro. ¿Ok? Entonces, a eso es lo que queremos llegar a realizar. Comenzar a edificar a las personas. Ahora, tres preguntas básicas. Número uno, ¿quién te apoya? Aquí estoy yo, una mala amiga. ¿Quién más está? ¿Está Claudia detrás de esto? ¿Quién más está? Está mi querida madre y amada y adorada Gloria Morada de Pasquero. Y arriba de ella está una persona increíble que lo estimo muchísimo y que anda viajando por muchos países que se llama Dave Daudry. Y arriba de ellos están personas extraordinarias que ya han cruzado este camino y que te dicen, ok, si quieres aprender yo te puedo enseñar. ¿Cómo tienes el conocimiento? Hay varias opciones, puedes escuchar audios, ver videos, leer libros, y tirarte a hablar con las personas, eso es muy importante porque si tú aprendes algo y no lo compartes, no lo aprendes. Entonces, todo lo que ustedes hoy están recibiendo tienen que repasarlo, estudiarlo, practicarlo y sobre todo compartir. Como les dije, el sistema educativo tiene libros, audios, videos y mucho más. Podemos hacer actividades económicas en más de 100 países a nivel del mundo, tú puedes poner ecuador.forlife.com, colombia.forlife.com, peru.forlife.com, canadá.forlife.com, entonces no importa dónde estés viviendo, tú puedes hacer este negocio. Tienes tres opciones, para el que dice, no, yo no sé vender, no quiero vender, no puedo hacerlo, ok, no hay problema, tu familia quiere sentirse mejor, consume el producto y compra tu paquete. Vas a decir, no, sabes que yo sí necesito dinero y yo sé que otras personas pueden utilizar este producto, entonces puedes distribuirlos, no hay ningún problema, esa opción tú la tienes, porque inclusive comprando sabiamente ciertos paquetes de la empresa, tú puedes obtener un crédito de más de 50% de utilidad, es decir, que inviertes 300 dólares y puedes, por ejemplo, aquí en Ecuador hay un paquete que se llama Kit Bienestar, con el Kit Bienestar tú inviertes 385 dólares y obtienes de ganancia mensual de 300 dólares, es decir, que es ahí un 82% de utilidad. ¿Qué empresa te da 82% de utilidad sobre tu inversión? ¿Cuántas empresas ustedes conocen que entregan esa cantidad de utilidad sobre la inversión? No. Uy, no existe, solo Formal, Formal te permite generar este tipo de ganancia. Pero tú tienes que ser sabio, estudiar cada paquete, estudiar cada bono, porque aquí hay muchos bonos, hay bonos en puntos, hay bonos en dinero, hay productos de regalo, hay un montón de oportunidades. Si tú sabes y eres inteligente y te avispas, como decimos acá en Latinoamérica, te pones las pilas, puedes sacar muchísimo dinero de ganancia, pero tienes que aprender a jugarlo. Por eso el Club Lealtad es una parte fundamental, si tú quieres ser distribuidor, para que puedas obtener esos ingresos súper grandes de tu inversión. y el brillante, lo que yo le digo, a la persona que le gusta educar personas, educarse, ayudar a otras personas, ver cómo crecen las otras personas, ese es un emprendedor, ese es un empresario. Estas personas que están dedicados a aprender y a edificar vidas, armando equipos, son las personas que ganan los residuales. Entonces, en cualquiera de los tres canales, si tú quieres iniciar, bienvenido esta oportunidad. Y si no lo quieres, pues en algún momento, si te falta energía, nos timbras, te cuidamos el de la energía. O si necesitas salvar tu matrimonio, pues ya sabes también dónde puedes vernos. Preguntas hasta aquí, chicos. No tengo ninguna pregunta. Bueno, no, sí tenía una pregunta. La presentación que hiciste hoy fue la misma de la vez pasada. porque la vez pasada, o sea, no es aconsejable en este instante contar nada del nuevo bono. nos estamos sosteniendo con el bono que estamos trabajando ahorita hasta el futuro, ¿correcto? Ok, ya mismo voy a tocar un poquito del tema del nuevo bono. Y, inclusive, como para que ustedes puedan proyectarse a las cosas que van a ver. Esa es la pregunta. Lo haríamos en una presentación porque, digamos, ahorita, en este momento, las tres personas conocemos el for-life, estamos involucradas en el for-life, pero si tuviéramos un indicado nuevo, sería aconsejable hacerle el bono que estamos ganando ahorita y contarle el bono de octubre o lo confunde uno. O en la primera presentación simplemente cuenta el bono que tenemos ahorita y de pronto en una segunda visita, o sea, no sé bien, porque el bono que viene es el supremo temante, entonces no sé es en qué momento. De pronto yo me emociono mucho y pienso que eso puede ser parte del tema. No, pienso no, sé que parte del problema es que cuando yo empiezo a presentar hablo mucho y cuento mucho y enredo a la gente. Entonces lo que estoy tratando de aprender de ti ahorita es cómo ir al grano y cómo contar lo menos posible en pocas palabras, pero llegar al, 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 al prospecto, al prospecto, al prospecto, la persona con la que queremos compartir y que visualice un poco. Ahora mira, la verdad es que cuando uno va a una presentación inicial no entiende ni papa, pero uno sí debe mostrar que esto es factible, posible, que estamos dispuestos a apoyar, de que hay una excelente opción para mejorar la salud, que hay una excelente opción para mejorar la calidad de vida, hay una excelente opción para poder, que salgas de tus deudas o de tus problemas actuales a nivel económico y que no estás solo. Entonces, si tú logras dejarle esos mensajes a la persona, tienes una puerta abierta para avanzar con el siguiente punto, ¿ok? Por eso al principio no es lo que cuentas sino cómo lo cuentas, por eso es muy importante el tema de la edificación, por eso inclusive es imprescindible que una persona que haga este tipo de industria sea muy positivo, siempre esté sabiendo el lado bueno de la gente, siempre esté sabiendo el lado bueno de sí mismo, por eso inclusive comenzamos este taller con, ok, enlisten por favor sus cualidades, coméntenlas, ¿ok? Entonces ahí tenías que comenzar a decir, ok, yo soy alegre, yo soy, y no es por falta de modestia, porque la modestia no tiene que ver con el que no te conozcas a ti mismo, la modestia tiene que ver como que no exageres o no quieras lucirte, que es diferente, ¿no? Pero es adecuado hacerse un inventario de emociones positivas para poder uno mostrar a las personas de que ellos pueden llegar a un punto mejor en su vida, ¿ok? Por eso en esta oportunidad sí es importante que conozcas eso, inclusive que edifiques a la gente con la que estás, que edifiques a la gente con la que ya ha pasado, que ya ha corrido, porque eso va a mostrarles de que este camino no es para ciertas personas, sino para todas las personas. ¿Un inventario de qué? De sus emociones, de sus características, de sus pensamientos. Cualidades. Cualidades, habilidades, todo eso enlista lo que es una persona, ¿ok? Y listo. Bienvenidos al cambio socioeconómico, porque este cambio será contigo o sin ti, y tienes solo dos opciones, ver el cambio desde afuera o ser parte de él. Y muchísimas gracias, ha sido un placer compartir esta noche con ustedes. Muchísimas gracias por la capacitación, por la enseñanza, por compartir el conocimiento. Para mí es un placer, es un placer extraordinario poder compartir con ustedes esta oportunidad y al mismo tiempo lo que para mí es un estilo de vida muy, muy agradable. Entonces, soy una persona que ama el servicio y por eso le fascina esta oportunidad. Entonces, aunque es importante en algún punto enlistar lo que necesitas ganar, soy de las personas que sienten que siempre es mejor dar que recibir. entonces, bajo esa prima de vida sí me he mantenido y me esfuerzo por demostrarla cada vez que doy una capacitación. Pero es parte de este proceso, ¿no? Ahora sí, chicos, todos ya están involucrados en Forlight. Quisiera saber si todos ya tienen su código en Forlight actualmente. No. Joana, no tengo código ahorita, lo tuvo, estuvo, empezó, arrancamos, ahorita en realidad solo está de cliente, la voy a dejar a ella hablar. Tú habla, Joana. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Estás lista para rearrancar este negocio con nosotros? No, nada, lo que pasa es que quiero, la verdad, me quedo llenando la, 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 espérate, ¿la estás oyendo, Jenny? No, se escucha entrecortado, si me lo puedes repetir, por favor. Tú, tú, tú tienes el teléfono acerca a tu boca, espérate un segundo, lo tienes en speaker, Joana. Te explique, acércátelo un poquito más porque es que Jenny tiene que poder oírte. ¿Me escucho mejor? Te escucho mejor. Ok, les estaba diciendo que ayer le llamó a la atención la presentación de la edad pasada por los nueve, de los tres y de los otros tres. Quiero tener mil nueve y empezar a trabajar por ese lado. No quiero decir como consumidor otra vez que haremos totalmente posible en este marco. ¿La escuchaste, Jenny? Felicitaciones, felicitaciones, Johana. Se merece un fuerte aplauso. ¿Por qué razón? Porque me da gusto que a partir de estas presentaciones y de estas capacitaciones que hemos tenido tú has hecho un clic de, ¿sabes qué? Yo necesito ser mi equipo. Necesito salir de esta situación y necesito mejorar mi calidad de vida. Eso es increíble y fantástico. Quiero saber un poquito que por fin, no sé si tal vez como los tres son de cañada, tal vez podamos hacer un breve resumen de cómo es un club y el TAT. Me gustaría saber si tú pudiste sacar los datos en la tarea, Claudia. los tengo acá. La verdad no lo he hecho. Le iba a mostrar ahorita a Alejandro precisamente y lo que voy a hacer es tomarle una foto para mandárselo ahorita mismo a Johana. Tenemos tres paquetes. Un paquete ahorra 97 dólares. El otro paquete ahorra 70 dólares. Ah, es el mismo, ¿no? El americano. Y el otro paquete 70 dólares. Entonces, tenemos tres paquetes. El primero se llama Business Builder. Ay, ojalá tuviera uno en español. El otro se llama Power Pack y el último se llama Accelerator. Pero, ¿cómo así? ¿Por qué no tenemos ninguno con Transfer Factor? Ah, no, aquí hay otros dos paquetes. Hay dos de enrollment, Jenny, que son los dos de cuatro, no, no son de cuatro, uno es de 400 puntos y otro es de 200 puntos. Se ahorra 140 en el de 400 y se ahorra 70 en el de, en el, esos son los Ok, mira, mira, me parece buena esa la idea de los ahorros, pero quiero entender un poco mejor a cómo sale el precio venta al público, porque eso es importante entender para poder sacar los valores de ganancia. Entonces, mira, por ejemplo, aquí en Ecuador, yo sé que el producto de compra al distribuidor es de 70 dólares y la venta al público es de 86 dólares. Entonces, el margen de utilidad entre 70 y 86, estamos hablando de 16 dólares por cada frasco. Me gustaría saber allá en Canadá o en Estados Unidos, que es donde el país ustedes podrían comprar, es cuánto está el precio de compra al afiliado o al minorista y cuánto está el precio de venta al público o el mayor, el menudeo, ¿no? Te pregunto, entonces lo que tengo que hacer es lo que tú quieres que yo haga es que a cada uno de estos productos yo le... Exacto, saques cuánto gana por cada producto. Y me va a dar este total, pero tú quieres que cada producto... Exacto, ya. Por ejemplo, dime tú, vamos desglosando un poco, agarramos un papel, un lápiz y lo tenemos ahí cerca, igual Christian te va a tocar hacer lo mismo en tu país, los paquetes un poquito en cada país por su moneda, etcétera, 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 impuestos. Christian te llegó. Christian, perdón, Jenny. Oh, se me fue Christian, ¿qué pasó? Se saltó la... Se fue. A Christian le acabó de llegar su kit porque también él está solo con su... Christian estaba con su código abierto pero no estaba pidiendo nada, pero este mes habló con Dave Dutry, cuando Dave comenzó a llamar a todo el mundo yo lo puse a hablar con Christian y Christian dijo que sí, que sí, que él estaba también ya listo para... porque pues, tú sabes que tuvo un accidente el mes pasado, aparte del accidente que ya tuvo, entonces ya dijo que sí, que se reanimó, entonces abrió su código el mes pasado, o sea, este mes de junio, él abrió... Julio, perdón, abrió su código y ya tiene su nueva lista de precios, entonces él puede sacar estos códigos también con su nueva lista. Perfecto, entonces mira, con que hemos papel y lápiz, este, dime cómo se llama el este, o si no te doy la, aquí el instructor y tú me lo vas mostrando y lo vamos, este, calculando, porque esto es muy importante conocer, porque las personas, ¿quieres o no? Una persona de negocio necesita saber los números, entonces cuando yo, cualquier persona que me viene a decir, no, es que eso es esto, el este, le digo, perdóname, o sea, en ningún lado tienes el 80% de rédito de tu inversión, aquí sí lo puedes lograr y tener. ¿Quieres que te diga un paquete o qué quieres lo que? Perfecto, sí, vamos a escoger un paquete, ¿cómo están los paquetes allá? Cuéntame. Ya te estoy tomando dos fotos y te las voy a enviar una a ti y una a yo. Dime cómo, cómo llego allá, ¿ok? Porque yo ahorita estoy en el shopping de For Life, si tú me ves. Vete a las banderas, aquí, vete ahí a la bandera. Ya estoy en Concrete, Estados Unidos, estoy en Estados Unidos. No puedes ir, bueno, no, bueno, sí es el mismo, ya, baja hasta el final, baja hasta el final y ahí va a saber los paquetes, yo pienso, espérate un segundito, abajo vas a ver un paquete. Ok, estoy llegando al final, ya llegué al final, ok, 250 pack, así se llama, ¿correcto? Uno de ellos, sí. El que guarda 81 dólares, ¿verdad? Ok, listo, entonces mira, en este paquete te cuesta 308 dólares con 95. Oh, voy a buscar una pluma que me funcione. Voy a escribirle a Cristian mientras tanto a ver qué pasó. A ver, listo chicos, entonces mira, este paquete, hasta donde me lista, o puedo ver, tiene 4 transfer factor plus, 2 río vida, no perdón, déjame ver exactamente, 4 plus, 3 río vida, 6, y 2 energy. Ajá. Perfecto, 4, 3 plus, 3 sticks, y 2 energy. ¿Tienes la lista de precios ahí para visualizar los precios al menudeo, o sea, al público, los pvp? Entonces mira, este de por sí ya tiene una utilidad de 81 dólares, yo invierto, ¿cuánto estoy invirtiendo aquí? 308 con 95. Plus, 59. ¿Qué te doy? Precio al customer, ¿no? Precio al cliente, 50, correcto, precio al customer. 56,95, 62,45, o sea, lo compras, lo compras a 56,95, lo vendes a 62,45. ¿Cuál, el plus? Plus. El plus lo vendo a 62. 62,45. 62,45, ok. El Stix, ¿en cuánto lo vendo? El Stix, a 22,45, el Stix a 28,45. 28,45. ¿Y el Energy? Y el Energy, 45,95. ¿A eso toca sumarle 8 dólares de envío? ¿Eso no se lo hacemos todavía? ¿O qué hacemos? ¿Cuándo hacemos el envío? Claro, tienes que sumarle los 8 dólares de envío. A cada uno vamos a multiplicarlo por 4, por 3 y por 2, para saber en cuánto lo logras vender a esto, ¿verdad? ¿Cómo es? Ah, por 4, por 3 y por 2, o sea, le sumamos más 8, y luego por 4, por 3 y por 2. Ajá. ¿A cuántos de los asistentes les gustan los números? Me gustaría saber. A mí. A Joana muchísimo. Alejandro creo que también a mí no. Me enredo sola, pero... Sí, también. ¿Sí? ¿Te gustan los números? Ok, entonces en el primer valor me cuesta 250 dólares, o sea, ¿puedo venderlo en 250 dólares en los primeros 4 frascos de transfer? Espérame, ¿se sale? Ok. 28.45 por 3, sale 85.35, lo puedo cerrar en 86. Correcto. El siguiente valor me sale en 45.95 por 2. Ok, sale en 91.90, lo puedo cerrar en 92. ¿Correcto? Entonces, vamos sumando todo, por favor. 250 más 86, más 92, sale 428. ¿Y cuánto invertiste tú? Tú invertiste 309. Espérate que Joana tiene una pregunta. Joana, dime. Dime Joana. No, 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 no. 428 es lo que tú logras vender y tú lo compraste en 309, ¿correcto? Entonces, entonces la utilidad, digamos que, este, al, al iniciar el proceso, estamos teniendo, dividimos, o restamos, 428 menos 309, ¿correcto? entonces, ahí estamos teniendo 119 dólares de ganancia, pero esta ganancia no queda aquí, porque no te olvides que tú recibiste los 150 puntos, de los 250 puntos, te dan el reembolso de 150, ¿cuánto es el reembolso de 150, dama? Claudia, 150 por 0.25, perdón, por, puse una división, era por 0.25, entonces ahí tú tienes una utilidad de 37 dólares con 50, te dan un producto de regalo, ese producto de regalo puede ser un promedio de 30, 40 dólares. Espérate, espérate un segundo, quiero saber, es que de todos modos quiero saber si Joana, y Alejandro, ¿saben de dónde salió el 150, de dónde está saliendo esto? Porque de pronto no lo saben. ¿Recuerdan ustedes cuando les dije que había un 25% que la empresa te daba devolución de tu dinero? Ok, los 37 dólares con 50 es el reembolso, de los 250 puntos que compraste. El primer, primer, primer bono que ella explicó, que dice que te dan 26, es el primer bono, entonces el primer bono, después de tus 100 puntos, te devuelven 25% de cualquier punto después de eso, entonces como tú estás comprando un paquete de 250, de los primeros 100 no te van a dar nada, pero de los 150 te devuelven 25%, ¿correcto? Ok, ese es el primer bono, ni siquiera hemos entrado al porcentaje de 12 mil, nada de eso, esto es apenas el primer bono que ya estás explicando ahorita. Joana, ¿lo entendiste? Sí. Ya, ok. Ok, perfecto, entonces, miren que la empresa te regala, hay un producto mensual de regalo, el producto mensual de regalo puede ir entre 30 dólares o 70 dólares, por ejemplo, este mes en Ecuador están regalando un plus, un plus en Ecuador, precio afiliado es 70 dólares, un precio de venta es de 86 dólares, entonces si te dan un plus de regalo, te están regalando 86 dólares públicos, 70 dólares afiliados, que es fantástico. En Estados Unidos, si un transfer factor plus cuesta un 62.45, y si te regalan un plus, entonces te están regalando 62 dólares hacia ti, ok, entonces por eso yo los pongo de esa manera, ok, te dan un producto de regalo, puede ir ese producto de regalo entre 30 y 60 dólares, y te dan un producto de canje, tú tienes un porcentaje, por ejemplo, si tuviste 250 puntos dividido para 0.15, o por 0.15, por 0.15, tú obtuviste 37 puntos de canje, con 37 puntos, ¿qué producto puedes canjear? Ay, perdón, porque sacaste ese punto 15, es que me perdí un momentico ahí, ¿de dónde sacaste? Ok, cuando tú te escribes al Club Lealtad, comienzas con el 10% para poder tener puntos de canje, ¿recuerdas? Sí, oh, es un 15%, sí, ya entendí, ok, perdón. Ok, entonces, en ese 15% que obtienes para puntos de canje, si compraste 250 puntos, el 15% son 37 puntos. Ok, perdón, voy a ver si Alejandro me está entendiendo, entonces, este es un otro bono adicional que se llama, por comprar, compra de lealtad, que es por comprar todos los meses. todo lo que sume me parece muy bien. No importa cómo sea. Lo único que sé es que sí voy a ponerme muy filoso con armar en el grupo, voy a ponerme una o dos horitas diarias, que es juicioso estudiar todo esto, el PDF, todo. Ay, me encanta escuchar a Alejandro así. Eso es lo que necesito que se ponga muy triste. Tener ese adicional, porque me digan los bolsillos, está bien. Este 15% entra de unos puntos que te dan como cuando uno va y compra al shopper, si te dan la óptima, entonces estos son los puntos por comprar. Ok, dale Jenny, yo sé que ya yo no entiendo esta parte, es que estoy asegurando en escala en una entienda bien acá. Ok, mira, en el peor de los casos, en el peor de los casos de que te regalen un producto que valga solo 30 dólares, tú obtienes 226 dólares de ganancia. En el mejor de los casos que te regalen un producto que vale 80 dólares, tú tienes una utilidad de 300 dólares. Si tu inversión fue de 309 dólares y tu ganancia de 226 dólares, ¿qué porcentaje estás recibiendo de utilidad? Divides 226 dividido para 309, tú estás obteniendo el 73% en el peor de los casos. Wow. Exacto. Y en el mejor de los casos, tú estás invirtiendo 300, estás ganando 306 e invertiste 309, tú estás teniendo el 99% de utilidad en el mejor de los casos. No, 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 por Dios. ¡Ahhh! ¡Los quiero matar! Ustedes tienen mayor ventaja que en Ecuador. ¡Epa! Ese es el sistema gringo. Yo solo me gustaría más bien que viniera hasta acá. Ella posiblemente va a venir, pero estamos trabajando en eso, y si no viene ella, viene la mujer. Sí, yo diré a conocerse a Ecuador porque decidí unas clases bien poderosas. Jenny, y te imagino que dices cosas que estás haciendo, como la de salud que hiciste el sábado, no las proyectes a nosotros en vivo. Ok, ok, mira, dejo, dejar de, ok, espérate. Ahora, si una cosa la ves, los martes nos vas a tener aquí siempre tratando de entender todo esto. Muy bien. Sí, a ver, mira, yo ahorita les voy a poner la página, me avisan si se ve claramente, les voy a poner la página donde saqué los cálculos, y no sé, ahí la pueden ver. No, tómale una foto y nos la mandan por WhatsApp. No, ¿no logran verla ahí tampoco? Ah, sí, pero después ya no la vamos a perder, ya la vi. Ok, entonces mira, ahí saqué brevemente los cálculos para ustedes, ahí brevemente calculé que ustedes en el peor de los casos, en el donde les regalan un producto de muy, muy barato, ok, o canjan algo por muy, muy barato, ok, ganan el 73%, y en el mejor de los casos, donde les dan un super plus, y ustedes regalan, canjean por un Pro TF, ok, el producto, ustedes tienen el 99% de ganancia, es decir, casi duplican ustedes su inversión. ¡Wow! Ustedes tienen una gran oportunidad, esto es increíble, es súper increíble, es emocionantísimo. Ya ves, Claudia, porque te decía que el tema de Club Lealtad, el de activar sus paquetes, el de visualizar este negocio como, ok, es una oportunidad donde puedo promocionar productos, puedo educar gente, donde puedo armar equipos, y lograr mi libertad financiera, es posible y muy, muy inteligente. Es que lo que nos estaba faltando, y te voy a ser tan sincera como siempre lo he sido, era que yo de verdad me conectara al sistema y a la pasión tuya, porque a mí me da tanto miedo ofrecerle a una persona un transfer factor aquí, cuando la gente está ganando mínimo 14 dólares la hora, que me compren un frasco que vale 80, cuando eso no es nada, porque eso se lo compran en un restaurante en un fin de semana, pero yo soy la que estoy ofreciendo con miedo, entonces la gente dice, uy, bueno, sí, 80 dólares, o imagínate, 55 dólares por una fibra, eso para mí ya no es nada, porque yo, pero me, yo tengo ese temor, en cambio tú no lo tienes, por eso era para mí importante, que tú empezaras con los otros, como te dije, de ceros, con un equipo que, porque yo, yo soy miedosa, yo ya, yo ya estoy cerrándome, era, ya no más, cerrándome, era, era, cerrándome. Ok, ahora eres una persona valiente, poderosa, decidida, emprendedora, luchadora, ok, todo lo positivo, bienvenido a este mundo y a este equipo. me hablas de paquetes de 250, y yo estoy tratando de distribuir a la gente, y estoy, no, tranquilo, usted puede entrar con un paquete de 100, yo soy, yo me muero al susto, digo, me morí. No, no, es que mira, es poco inteligente, porque, mira, tú pierdes el producto de canje, pierdes el producto de regalo, pierdes el reembolso, entonces la gente pierde mucho dinero cuando no compra el paquete, cuando compra el paquete, gana dinero, entiéndelo. Sí. O sea, hay que mostrar las ventajas y las ventajas. Exacto, o sea, mira, o sea, inscribirte a la empresa siempre va a ser una ventaja, pero, hay más ventajas si te inscribes con un paquete de 250 puntos, que si te inscribieras con un paquete de 125. Sí, sí, perfecto. Ok, porque el porcentaje, obviamente, tienes un paquete menor, vas a tener menos reembolso, vas a tener menos producto de regalo, y vas a tener menos producto de canje, ¿no? Obvio. Pero, en el caso super guau, donde tú tengas un producto de canje super extraordinario, donde tú tengas un producto de regalos super, este, de valor amplio, ¿no? Entonces, vas a obtener la ventaja de poder tener el 99% de utilidad, donde eso es un negocio redondo. Cualquier persona que hable de business, tú le dices, tienes el 50% de utilidad, y se le saltan los ojos, pero tú le dices a alguien de business, que va a tener el 99% de esto, y te va a decir, qué locura, dónde firmamos, dónde, a quién matamos, ¿ok? Porque apenas tú estás invirtiendo el 1%. Pero ya no me pueden decir eso. No nos molestamos. Matamos. Aquí dice, aquí es, es super expresivo cuando hay mucha confianza, este, mucho feeling, donde dice, oye, no importa a quién robamos y a quién matamos, pero, es, es, son de broma y en buen, en buen andato. Ok, mis amores, entonces, estamos hablando, ¿tienen preguntas al respecto? Muchas, pero, bueno, no, déjanos la, 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 el trabajo, y la, y el próximo martes nos vemos acá, a la misma hora, pero, eh, una pregunta, aparte de leer todo esto, entale, Ale. ¿Tú allá en, haces, eh, algún seminario, o algunas cosas así, aparte de así, en persona? ¿En Ecuador? ¿En Ecuador? En Ecuador, te cuento, mira, yo hago seminarios de, for life, hago seminarios de marketing digital, he hecho seminarios de, cuidado de la piel, he hecho seminarios de inteligencia financiera, de inteligencia emocional, y, este, cada cierto tiempo, tengo el tema de lo de lenguaje de señas que te mencionaba, así que, ¿qué te puedo decir? que depende de la fecha, la época, y con quién estoy trabajando en ese tiempo. Ah, así como para saber de pronto un, un calendario de tus, como para de pronto organizar una ida para allá. Ok, 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 mira, de hecho, eso que queríamos hacer con Claudia, este, ya, este, montar un poquito mejor la plataforma de lo que es Networker, porque, esto es muy, muy bonito, el hacer Networker, uno puede ayudar mucho, mucho a las personas, y, ¿Yani, tú vas para México? Sí, ese es el plan, ese es el plan, irme para México, y, tengo una hermosa noticia, es súper interesante, yo tengo un hermano menor, tiene 17 años, en 12, en una semana ya cumple el 18 años, pero él, decidió pedirle a la empresa que, cinco meses antes, no, cuatro meses antes de que él cumpla 18 años, él se inscriba a For Life, y él decidió inscribirse, y él, en cuatro meses, logró hacer diamante, y ganarse un viaje para Aruba, entonces, lo llamaron el día de ayer, de For Life, Ecuador, y le dieron la buena noticia, ¿no? Felicitaciones, usted actualmente es diamante, y se ganó un viaje a Aruba, entonces, uno no estaba feliz, porque dice, ok, fue antes de cumplir los 18 años. ¡Wow! Buenísimo. Increíble. Buenísimo. Entonces, estamos, estamos en una etapa interesante, de, como familia, ¿no? Porque, mi padre trabaja en esto, mi madre trabaja en esto, mi hermano intermedio, tiene 21 años, está trabajando en esto, este, y mi hermano menor, también comenzó a trabajar en esto, solo te falta la cachorra, creo, no, hermano. Ok. Pues, Jenny, está muy lindo todo, estoy súper contenta, emocionada, vamos a seguir, entrenando y estudiando todo esto. Perfecto. La próxima semana, ¿cuál es el enfoque? O sea, ¿qué tipo de gente quieres que yo invite? ¿El equipo? ¿O gente nueva? ¿O hacemos, o hacemos dos reuniones? ¿O qué opinas? A ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Vamos a empezar a las seis de la tarde, media hora, a las seis de la tarde, y las personas que ya estén en la oportunidad, y a las seis y media, las personas que están empezando en la oportunidad. ¿Por qué razón vamos a hacerlo de esta manera? Porque al principio yo les voy a tocar, ok, cuénteme, ¿cómo les ha ido con esto? Y ustedes pueden preguntarme, y al mismo tiempo yo, resolverles las inquietudes que tengan de las cosas, porque uno, al principio enfrenta muchos tropiezos, Gente negativa, gente con falta de conocimiento, gente con falta de perspectiva, y que uno tiene que ser lo suficientemente faliente para poder enfrentarlo, sobrellevarlo, y saberles responder, ¿no? Y por último, inclusive, llegar al punto de decir, ¿sabes qué? Me hay ningún problema, tú ahorita no confías en mí, lo entiendo, lo comprendo, pero los resultados van a marcar la diferencia, y continúas con otras personas, ¿ok? Ok. Entonces, cuando uno llega a ese punto, vale la pena, porque uno tiene madurez, emocional, madurez financiera, con el paso de hacer un negocio, ¿correcto? Entonces, para ese tipo de conversación, va a ser esa media hora antes que nos vamos a ver. A las seis. Pero entonces, la pregunta es, invito, y Johanna, sería la oportunidad de comenzar a buscar esas nueve, y Alejandro, que le estamos trabajando a algunas personas, que son clientes, que están viendo el potencial del negocio, a todas esas personas las vamos a invitar el martes a las seis, ¿correcto? Exacto, exacto, o sea, a las seis y media la gente nueva, ¿ok? A las seis los grupos que ya estamos. A las seis y media la gente nueva, ok. Exacto, todas las personas nuevas, les compartimos el enlace, y les decimos, ok, enchúfate a las seis y media, ¿ok? Y ya saben que con ustedes nos enchufamos a las seis, ¿ok? Porque tenemos una capacitación previa, donde inclusive puedo llegar a decirle, hey, no han hecho nada, ¿por qué están tan vagos? Que digo. Perfecto. Porque algunas personas las cité, pero me cancelaron, pero eran nuevas, y algunas están con medio pie metido, y otras están metidas, como Alejandro entonces, y Cristian, entonces no importa, sigo invitando al que esté, al proteger, o sea, a todos los revuelvos, ¿verdad? Exacto, exacto. Por eso te decía, seis de la tarde, en los que ya estamos trabajando, seis y media los nuevos, ¿ok? Porque en las seis y media, yo sí voy a comenzar como comencé ahora, ¿no? Ok, ¿qué es lo que visualizas bueno de ti? ¿Qué es lo que es esto? Mi historia es esta, y esto es lo que ofrecemos, y esto es lo que tú puedes llegar a obtener, ¿ok? Porque eso es una presentación de negocios. Ahora, lo brillante sería es que en una o dos semanas, ustedes ya tengan su propio esquema de cómo presentarlo, y así lo presenten, chueco, virado, volteado, lo puedan ir presentando. Perfecto. Jenny, listo. Por último, bueno, quería contarles a, pues, a ti y a nosotros, que posiblemente, casi al 85%, estoy planeando ir a México, necesito conseguir la plata del pasaje, pero de resto, planeo ir a México, y me voy a quedar con una amiga que tiene muchísimos contactos, Jenny, y entonces, si tú vas para México, en Ciudad de México. Ya tengo la estadía, que es como lo más caro, digo yo, no me falta sino lo del pasaje, y ya una vez que estemos allá, me gustaría que tú la conocieras a ella, yo sé que ella me puede ayudar muchísimo, si no es vinculándose al negocio, me va a presentar mucha gente, primero porque me quiere mucho, y sé que me va a querer ayudar, y segundo, porque es una mujer con miles de contactos, cuando te digo miles, es porque el negocio de ella, atrae, como me dijo un día, tengo 5 mil clientes, ya no doy abasto. Wow. Interesante. Entonces, de verdad que tengo muchas ganas de ir, porque ella me dijo, véngase por acá, no paga nada, yo la, yo la, le doy comida, se queda en mi casa, entonces lo más posible es que me vaya, y para que tú y yo entonces, en algún momento trabajemos, pues México, y ojalá que alejo de aquí a octubre, y ojalá Johanna también, ya tengan equipo, y se nos animen, y nos vamos todos para México. Sí, sería fantástico, vernos en México, vernos ese súper abrazo. Espérate que Johanna me llama. ¿Qué Johanna? Que no es sino que diga, yo compro el tiquete ya. Ah, que no es sino que diga, y ella compra el tiquete, bueno, entonces la próxima. Perfecto, perfecto, entonces nos vemos en México. La próxima reunión hagamos el plan México entonces. Ok, perfecto, perfecto, entonces mira que hoy ya sacamos, visualizamos cómo funciona un paquete, la próxima semana tenemos que armar el plan para poder pagar, entonces mira, ahí sí vas a necesitar checar cuánto nos cuesta un viaje para allá de Canadá a México, y cuánto cuesta esto para nosotros poder sacarlo del mismo negocio, porque del mismo cuero tienen que salir las correas, ¿correcto? 300, 395, la próxima semana lo trabajamos juntas, pero vale 400 el pasaje ida y vuelta. Ok, listo. Que lo tenés 100 dólares la noche, pero me toca buscar cómo compartir. Ok, perfecto. Listo. Perfecto, entonces besitos, abrazos, siempre positivos y progresando, pueden ser juntos edificando vidas. Gracias, Dios se le diga, gracias. Que pasen muy bien. Yo también, muchísimas gracias. Así que quiero hablar con Cristian, no cuelgues Cristian, Joana también se quiere quedar un momentico. Cuando ella se vaya, te apago aquí esta red. Es que no se queda por aquí.